Se ha preguntado usted por qué con la edad las personas se van reduciendo de estatura, o sea, que se ven más bajitas. Vamos a dejar que el experto en temas de adultos mayores, especialista en geriatría, la geriatría, que por cierto hay muy pocos especialistas en geriatría, son los que se ocupan exclusivamente de la atención, el bienestar y la salud de las personas mayores. Vamos a dar la bienvenida a un colaborador de la casa que hacía tiempo que no estaba por aquí. Lo hemos rescatado nuevamente, el doctor Ángel Espina. ¿Cómo estás? Muy bien, Timurecia. ¿Cómo estás? Muy bendecida. Sabes que me encanta que vengas y que nos ayudes a que nuestra comunidad pueda entender todo lo que va pasando degenerativamente en nuestro cuerpo. Pero necesito que también me des buenas noticias de cómo prevenirlo. Bien, el cambio de estatura en los pacientes es un cambio normal que sucede con la edad. A medida que nuestra edad va avanzando, van ocurriendo cambios que son normales. Va envejeciendo todo nuestro cuerpo. Nuestros huesos también envejecen y van perdiendo masa ósea. Nuestros músculos envejecen y perdemos masa muscular. Nuestras articulaciones tienen un colchoncito que amortigua la unión de los dos huesos. Eso lo tenemos en la columna y en todas las articulaciones. Esos colchoncitos... Mira qué linda esa columna. Esos colchoncitos se van reduciendo y se van poniendo duros y entonces ocurre... Que son los discos. Los discos intervertebrales. Mira lo que hay que lindo. Mira los, doctora. Eso que está ahí. Esa es la vértebra y ese colchoncito que dice el doctor entre vértebra y vértebra, ese que está viendo ahí, qué gráfica más bella. Exactamente. Es el colchoncito que amortigua, que es el disco intervertebral, que amortigua cada vértebra. Entonces, con el paso de los años, ¿qué sucede? Bueno, suceden varias cosas. Perdemos masa ósea, perdemos masa muscular, se endurecen los discos intervertebrales. La columna vertebral tiene ciertas curvaturas normales que se acentúan con la edad. Si a esto le unimos, que muchos no tengamos las posturas adecuadas durante nuestra juventud o durante el paso de los años, pues durante la fase de envejecimiento, estas malas posturas se acentúan y hace que perdamos mucha más edad. Esta pérdida de estatura es más frecuente o comienza más temprano en los hombres. ¿Más temprano en los hombres que las mujeres? En los hombres comienza a los 30 años. Qué interesante. ¿En los 30 años? A los 30 años. Lo que pasa es que el hombre pierde menos estatura que la mujer. El hombre puede perder hasta 2.5, 3 centímetros durante toda su vida. Y la mujer comienza después de la menopausia, pero es más acentuado y puede perder hasta 5 centímetros de estatura. Esto tal vez sea por la falta de las hormonas, por la cuestión de la pérdida de las hormonas. También por la osteoporosis. Sí, bueno, la pérdida de masa ósea, al comienzo se llama osteopenia. Cuando empezamos a perder las células. Esa es la, como digo yo, que lo hablo siempre con Pablito cuando estamos hablando del colágeno, que Pablito está por ahí. La osteopenia es la antesala de la osteoporosis. Es el comienzo. Es el aviso.